Wither Mertin presenta lo nuevo de Mawanda. Wither Mertin presenta lo nuevo de Mawanda. Wither Mertin presenta. Dime que tal, como te va, tiene un momento pa' ya molestar. Si en tu mirada pudiera yo fingir que tú conmigo quisieras desear. Momento tan fino, con el electro latino. Mami vente conmigo. Yo, 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 con esta letra de amor, te ruego y te pido perdón No soy tan malo, como tú piensas por Dios Bailamos esa canción tú y yo Yo, 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 con esta letra de amor Yo, 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 oh, 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 oh Gracias por ver el video.